hola amigos que tal están sean bienvenidos bien en el día de hoy quiero dar la solución al problema que es no suele ocurrir muy a menudo que es no es otro que el problema de poder ver las fotografías en el pc en windows 10 las imágenes de las miniaturas tanto de los fotos de las fotos como de los vídeos esto suele ocurrirnos de vez en cuando cuando encendemos el ordenador y de pronto nos encontramos con que estas imágenes o las miniaturas de los vídeos pues no las podemos ver esto es porque se nos ha deshabilitado alguna pestaña o porque nos está dando error el explorador de archivos o también porque la aplicación de fotos de microsoft no está actualizada o está dando error bien en el vídeo de hoy os voy a dar siete soluciones para este tipo de errores bien lo primero antes de tocar nada es dirigirnos al explorador de archivos y verificar vamos a la pestaña de vista la esta opción de opciones cambiar opciones de la carpeta de búsqueda clickeamos aquí nos abre esta ventana en la cual vamos a irnos a la pestaña de ver en la pestaña de ver lo que tenéis que hacer es verificar que esta pestaña que está aquí que dice mostrar siempre iconos nunca vistas en miniatura esté deshabilitada ojo porque a veces esta pestaña está habilitada y por lo tanto nos está creando o nos está dando el error de poder no poder ver esas imágenes y esas esas miniaturas en las imágenes y en los vídeos esto es importante tenerlo deshabilitado bien simplemente le des aplicar y aceptar esa sería una opción pero hay que tener en cuenta y no mezclar esa opción con esta otra en la descripción del vídeo vamos a ejecutar a la opción de ejecutar os voy a dejar en la descripción este pequeño código esta pequeña palabrita que la vais a introducir dentro del comando ejecutar le dais a aceptar os abre esta ventana y nos vamos a dirigir a esta opción 15 opciones avanzadas y en opciones avanzadas esta pestaña de rendimiento efectos visuales programación de procesador uso de memoria y memoria virtual vamos a darle esta opción que dice configuración bien como estáis viendo nos abre otra ventana muy similar a la anterior pero nada tiene que ver con la anterior esto es muy importante de que lo tengáis en cuenta porque hay personas que confunden esta esta opción por eso aquí hay que verificar como veis esta opción que dice mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos éstas y debemos de tenerla activada verificar que las tenéis así para que no creen conflicto y os esté dando ese error aquí habilitada le dais a aplicar y aceptar esta sería la primera opción para antes de hacer nada verificar estas dos opciones bien amigos la segunda opción que debemos de verificar y comprobar de que no nos esté creando problemas no es otra que la aplicación de fotos de microsoft bien para ello lo que vais a hacer es dirigiros a la configuración y las aplicaciones os vais a esta pestaña de aplicaciones y aquí os aparecen todas las aplicaciones que tenéis o programas que tenéis instalados en vuestro pc aquí la lupa en esta barra vais a buscar fotos fotos de microsoft aquí veis que ya aparece le damos un clic y lo que tenéis que hacer es ir a esta opción 15 opciones avanzadas aquí lo tenéis damos un clic y verificar esta opción de restablecer si nos está dando problemas si esta aplicación no funciona correctamente podemos intentar repararla los datos de la aplicación no se verán afectados le dais a reparar para solucionar ese posible problema de que no podáis ver las miniaturas si veis que con esta opción no funciona tenéis esta otra opción que dice si está si esta aplicación no funciona correctamente reiniciar a los datos de la aplicación se eliminarán hacéis primero está comprobáis y después le dais a esta otra de restablecer para verificar que las miniaturas se han solucionado el error de no poder verlas tanto en vídeos como en imágenes bien amigos si vemos que aún persiste el problema es decir que todavía no podemos ver las miniaturas tanto en las imágenes como en los vídeos en nuestro pc la siguiente solución que vamos a aplicar es dirigirnos de nuevo a la aplicación a las aplicaciones buscamos nuevamente la aplicación de fotos y la vamos a desinstalar fotos de microsoft y la vamos a desinstalar pero con una salvedad un pero y es que desde aquí no la nos va a permitir poder eliminarla como estáis viendo desinstalar no nos permite el poder eliminarla por lo tanto yo os voy a dar un comando que lo tenéis aquí lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo este comando poniéndole el power shift como administrador me permitió eliminar la aplicación de fotos de microsoft porque me está dando error a la hora de visualizar las miniaturas por lo tanto vamos a copiar este comando como se estáis viendo estáis viendo aquí lo copiamos yo todo lo voy a dejar en la descripción nos vamos a inicio botón de la derecha y ejecutamos windows power shift en modo administrador ojo muy importante en modo administrador porque como estáis viendo windows power shift está también arriba no vamos a ejecutar en modo administrador le damos un clic se nos abre el administrador de windows power shift y simplemente vamos a copiar ese comando ahora simplemente lo que tenemos que hacer es darle a la tecla enter y automáticamente nos va a desinstalar la aplicación de fotos de microsoft que es la que posiblemente nos esté dando ese error de no poder ver las imágenes de las miniaturas y demás por lo tanto haciendo esto ahora simplemente una vez ya lo desinstaláis vais de nuevo y ve y verificáis que no está instalada y por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es volver a instalarlo y amigos la cuarta solución o medida que tenemos que hacer es de nuevo irnos a la tienda de microsoft y buscamos la aplicación de fotos que antes hemos desinstalado mediante el comando progress y power shift y ahora pues os aparecería aquí para que la volvierais a instalar yo como la tengo instalada en este caso no me aparece me parece que ya está instalada pero a vosotros os aparecerá aquí pues este icono que os va a decir obtener le dais un clic y en el siguiente la siguiente ventana aparecerá la la casilla de instalar simplemente la instaláis muy simple y ya está simplemente comprobáis que lo en vuestro pc de nuevamente que lo tenéis instalado para verificar una vez que la hayáis instalado nuevamente pues así podéis solucionar posibles errores de por qué no ver las miniaturas y demás bien amigos la quinta solución también es muy sencilla simplemente lo que vamos a hacer ahora sin todos estos métodos que estamos haciendo no nos han funcionado todavía llegados a este punto abrimos abrimos nuevamente el explorador de archivos vamos a la pestaña de vista y en el panel de navegación lo desplegamos para habilitar esta pestaña que está deshabilitada casi siempre por defecto viene deshabilitada mostrar mostrar bibliotecas le damos un clic nos aparece la biblioteca simplemente vamos a buscar la biblioteca por aquí la buscamos situándonos en bibliotecas botón de la derecha y le damos a esta opción que dice restaurar bibliotecas predeterminadas esto hará si hay errores no los solucione y de esta manera podamos ver las fotografías las miniaturas en las fotografías y en los vídeos bien amigos el siguiente método es también muy sencillo simplemente de nuevo nos vamos a la tienda de microsoft y buscamos en la lupa nuevamente la aplicación de fotos de microsoft aquí la tenemos ahora lo que vamos a hacer es buscarla donde la tenemos instalada para ello nos dirigimos a los tres puntitos de la parte superior de arriba le damos un clic y le damos a la pestaña de mi biblioteca damos un clic a mi biblioteca bajamos hasta la pestaña aquí en la parte izquierda que dice descargas y aquí nos aparecen todas las aplicaciones descargadas desde la tienda de microsoft y simplemente como veis aparece en un último lugar o en primer lugar la de la última que hemos descargado la de fotos de microsoft simplemente le vais a dar a este botón cuadrado que tenéis aquí que dice obtener actualizaciones para actualizar todas las aplicaciones que hayáis descargado y pues sí y de esta manera pues pueda solucionar posibles errores bien amigos y como último método séptimo solución lo que vamos a hacer es dirigirnos a inicio aquí le vamos a configuración vamos a esta opción que dice actualización y seguridad y vamos a ejecutar el solucionador de problemas de windows aquí lo tenéis solucionar problemas le damos un clic y aquí dentro de esta opción de solucionar problemas vamos a darle a esta opción que dice solucionadores de problemas adicionales damos un clic y ahora aquí vamos a buscar en la opción que dice aplicaciones de la tienda de windows le damos otro clic aquí y apretáis este botón que dice ejecutar el solucionador de problemas para que nos solucione problemas posibles problemas que podrán que podemos tener de sobre la tienda de windows de microsoft bien otra vais a ir un poquito más abajo y donde dice búsqueda e indización le vais a dar un clic y aquí también vais a por a volver a dar a esta tecla ejecutar el solucionador de problemas para que con esta opción pueda solucionarse cualquier problema que hayamos tenido con este tipo de de no poder ver las imágenes y los y las miniaturas de los vídeos esto es básicamente con estas siete soluciones lo más normal es que se os solucione este tipo de errores bien amigos espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy si es así manita arriba suscríbanse al canal como siempre les digo sin nada más que nadir me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales chao amigos adiós